Muy bien, estamos en el despacho del Intendente Virno, Pedro Pesati. Pedro, gracias por recibirnos. Buen día. Buen día. Bueno, en principio, hago la salvedad que estamos en el despacho, porque algunos plantean que podrían estar aislados en función de haber estado con la gobernadora, que fue si ella contacto estrecho de una persona que tenía COVID. Así es, sí. Yo estuve con la gobernadora, pero bueno, ella es contacto estrecho de una persona que visitó la provincia el día lunes. Yo soy contacto de contacto, por lo tanto no corresponde el aislamiento. Y además, ayer estuve con ella participando de una conferencia de prensa al aire libre, siempre con distanciamiento y uso de barbijo. Así que, desde el punto de vista, digamos, de lo que demanda la normativa sanitaria, el contacto estrecho es quien debe aislarse. En este caso yo soy contacto de un contacto estrecho, así que no corresponde. Así que, estamos trabajando normalmente porque así debe ser. Bueno, un día especial para Vierna, y estimo que para la gestión también, el hecho de que avanzan en el Consejo Deliberante los proyectos que todo el mundo denomina proyectos de tierra. Digo, esto vino a marcar un antes y un después entre lo que había, porque en realidad, tiempo atrás, cuando uno hablaba o pensaba en algún proyecto de esta naturaleza, más que nada se vinculaba a algún emprendimiento inmobiliario donde el municipio respaldaba para que se pueda llevar adelante. Acá estamos hablando de que los vecinos de buena voluntad que quieran acceder a la tierra tendrán alguna oportunidad en un futuro no muy lejano, y en el marco de una legalidad, no por el tema de las tomas, precisamente. Totalmente, sí. En primer lugar, yo quiero agradecer a los concejales que han acompañado estas iniciativas. Son cinco ordenanzas que forman parte de un plan y de una política de Estado para darle al desarrollo urbano de Viedma el horizonte que Viedma necesita. Nosotros recibimos una ciudad que necesita ampliarse, que necesita crecer. La ciudad crece sobre la tierra, y esa tierra que necesita para crecer hay que transformarla en tierra habitable. Hay que transformar la tierra en un espacio que se transforme en hábitat. Y hábitat significa ese espacio que los seres humanos necesitamos para poder desarrollarnos como personas. De eso se trata este plan que hemos puesto en marcha. No es solamente un plan de acceso a la tierra, sino es un plan fundamentalmente de acceso a la ciudad, al derecho a la ciudad que todos tenemos. Y aspiramos a que este proceso de urbanización, que está apuntado fundamentalmente para que todos los vecinos y vecinas de Viedma, dentro de los tiempos que obviamente todo esto demanda, puedan tener garantizado el acceso a un terreno para construir su vivienda, no derive solamente en eso, sino en un sentido de la ciudad, de integración de la ciudad, en donde no estemos sumándole más periferia a la periferia, sino un desarrollo urbano que integre al conjunto de los vecinos y vecinas, y que el distrito vecino del sur, que hoy ha sido creado por ordenanza, tenga las mismas características que tiene el norte de la ciudad. Por eso que en ese distrito vecino del sur estamos pensando, o está previsto, la creación allí también de un parque, para que la gente tenga en el sur de la ciudad las mismas posibilidades que se pueden tener en el norte a orillas del río. Y pensamos también en un sistema de aguas pluviales, que en vez de derivar las aguas hacia el río, las deriven hacia una laguna de sacrificios, que se transforme luego en un espejo de agua, eso en un espacio verde, y todo eso en definitiva en una alternativa para los vecinos que vivan en el sector sur de la ciudad. En consecuencia no estamos simplemente hablando de sumarle lotes a la ciudad, sino de sumarle urbanización a la ciudad, de sumar más ciudad a la propia ciudad. Es un proyecto más ambicioso que el mero hecho de buscar sumarle tierras abiertas. Y el sujeto social de esta política fundamentalmente es el trabajador, el empleado policial, el empleado de educación, el empleado del sistema sanitario, el empleado de comercio, el empleado de actividades autónomas, la persona que por su condición socioeconómica de pronto no puede acceder a un terreno de los que están disponibles a valores de mercado, pero que tampoco jamás iría a una toma. A veces ese grupo de personas que constituye un gran número en Vietnam es el que más está sufriendo esta situación y en donde nosotros estamos poniendo más que nada el asento. Y también por supuesto para los hombres y mujeres que no tienen ninguna posibilidad de acceder a la tierra si no es a través de un banco de tierra como el que se ha creado a día de hoy. Entonces, bueno, estamos muy contentos. Estamos poniendo en marcha una política de Estado, una política que nos va a trascender a nosotros, una política para los próximos 15, 20 años. Soñamos una ciudad integrada y este proyecto apunta precisamente a eso. Pedro, digamos que superar la instancia del Consejo de Liberante alguno de los proyectos tiene que ir al ámbito legislativo provincial y de allí, una vez que superar toda esta parte burocrática, por definirlo de alguna manera, ¿cuándo estiman ustedes que sobre el propio terreno se podrán empezar a visualizar los vecinos la realidad de esto? Yo creo que es lo inmediato. Este es un proceso que se pone en marcha hoy. Es un proceso que va a llevar, por supuesto, mucho tiempo. Son años de trabajo seguramente los que se irán a ir acumulando. No se puede seguramente en forma instantánea hacer todo lo que estamos planteando en esta planificación que ha sido aprobada hoy. Pero el proceso ya está en marcha a partir de ahora y creo que vamos a lograr una buena combinación entre los intereses del sector privado y el interés del sector público. O sea, yo confío muchísimo también en las cosas que podamos hacer con desarrolladores privados en el marco de lo que hemos creado en el Instituto Vecinal Sur, que es una alternativa como la que nosotros estamos generando y en donde probablemente también el sector privado se sienta con posibilidades de construir oportunidades que le sirvan a sus intereses y también a los vecinos y vecinas. Así que yo, bueno, estoy confiado en que ese proceso es inmediato, ya se pone en marcha, más allá, digamos, de lo que requerirá después la segunda parte que tiene que ver con las tierras que están sujetas a esa apropiación. Por supuesto que la herramienta de la apropiación es la última que nosotros deseamos usar y preferimos, por supuesto, siempre que esos particulares que son propietarios de esas tierras puedan convenir con nosotros dentro de las posibilidades que la propia normativa ofrece, las distintas instancias de generación de suelo urbano y para eso, por supuesto, creo que vamos a encontrar una buena respuesta. Digamos que esto es el pilar de la gestión, el tema central que ustedes consideraban para este mandato. Es un tema central en cualquier gobierno municipal porque si no es el gobierno municipal el que se pone a trabajar en este tema, es muy difícil que esta solución provenga por el lado de Nación o de Provincia. La Nación, la Provincia pueden ayudar con recursos económicos, pueden ayudar con asesoramiento, con muchas ideas. De hecho, la Provincia ha aprobado una ley que se llama Río Negro Suelo Urbano, pero la tarea esencial la hace el municipio, la tarea de desarrollo y de planificación urbana la hace el municipio. Entonces es una política netamente de corte municipal y es algo que nosotros habíamos ya dicho en la campaña electoral. Yo fui muy austero al momento de proponer cosas para la gestión que me toca liderar ahora. Austero en el sentido de que no anduve prometiendo el oro y el moro para que me voten. Además, algunos de mis oponentes me criticaban porque justamente yo trataba de no, digamos, generar falsas expectativas. Exactamente. Había otros que optaban, tenían una propuesta o una idea para cada cosa. La verdad que nosotros preferimos ser siempre más modestos en eso para no producir después desengaños en la gente. Y lo que sí, sí dijimos que esto lo íbamos a hacer. Esto que estamos haciendo ahora es lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Que el municipio tenía que volver a liderar el proceso de planificación en materia urbana, que el municipio no podía resignar esta potestad en los desarrolladores privados, a quienes les tengo muchísimo respeto, ni en los tomadores de tierra. que han sido los que de alguna forma impusieron su lógica en general en el desarrollo urbanístico de esta ciudad y de otras ciudades en otras partes de la Argentina. Con los desarrolladores privados queremos trabajar juntos. Queremos compartir el trabajo. Por supuesto, nosotros sí, desde el Estado municipal, marcando los rumbos que tenemos que tener. Con los tomadores de tierra, por supuesto, no. No hay nada que compartir con ellos. No compartimos para nada esa metodología. Y, desde luego, queremos restarle todo tipo de argumentos a quienes muchas veces buscan justificar en la necesidad objetiva que existe la toma de tierra. Creemos en este sentido que lo mejor que pueden hacer aquellos que están preocupados por esto es apoyarnos, ayudarnos, darnos la facilidad de las herramientas, en fin, todo lo que haga falta como para que el municipio sea el que dignifique al hombre y a la mujer de esta ciudad que necesita acceder a un pedazo de tierra. La dignificación viene por ese lado. Y, en este sentido, yo creo que el Estado tiene que ocupar esa centralidad que muchas veces, desde distintas posturas, de distintas posturas incluso hidrológicas, se le fue quitando. Es el Estado municipal el que tiene que liderar el desarrollo urbanístico de la ciudad en conjunto con los distintos sectores que conforman la vida de la comunidad. Los desarrolladores privados, por supuesto, los sindicatos, las cooperativas, las organizaciones sociales, los vecinos que se agrupen y se organizen para llevar adelante un noteo. En fin, con todos los sectores que intervienen en esta materia, donde, por supuesto, hay un lugar para todos. Todos pueden tener su lugar en este proceso, porque la necesidad de desarrollo que Viedema tiene es tan grande que seguramente hay un lugar y una oportunidad para cada uno de los sectores que se puedan sentir involucrados en un proceso como el que hemos puesto en marcha. ¿Has planteado tu reconocimiento al Consejo Deliberante? ¿También aquí hay una labor hecha por tu equipo de trabajo para defender esta postura ante los concejales, que no fue fácil? En primer lugar, yo tengo que destacar el trabajo técnico de la arquitecta Mónica Herrera, nuestra secretaria, en esta materia tan sensible que es el acceso al hábitat. Mónica hizo un trabajo impecable durante varios meses. Prácticamente desde que entramos comenzamos a trabajar en estas ideas. y el trabajo de Marcos Castro, el jefe de gabinete, que tuvo la responsabilidad de llevar adelante una unidad de trabajo que yo creé hace unos cuatro meses atrás para generar la relación entre las distintas áreas que están involucradas en este tema. Así que, bueno, mi reconocimiento, por supuesto, hacia Marcos y hacia Mónica es superlativo, pero también, por supuesto, para el resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo que trabajaron codo a codo para llevar adelante esto. También a los concejales. Primero, a todos. A todos. Yo los respeto a todos, independientemente de sus posiciones, posturas, ideas, incluso de aquellos que por ahí no han estado de acuerdo, que votaron en contra con una de estas normas en alguno de sus aspectos. Sí, un reconocimiento muy grande hacia los concejales, por supuesto, que pertenecen a mi gobierno y al recuerdo entrañable del querido amigo del concejal Walter Dallinger, que fue presidente de nuestro bloque hasta hace unas pocas semanas atrás. Lamentablemente, una sorpresiva enfermedad acabó con su vida y cuando justamente estábamos aprestándonos para tratar estos temas. Así que un poco todo esto creo que está también en homenaje a su memoria. Un hombre muy, primero, muy buena persona. Una persona además con una buena templanza para dialogar, que es siempre el camino para encontrar los consejos que hace falta para este tipo de cosas. así que bueno, mi homenaje en esto que hemos realizado creo que está sin duda centrado en la figura de Walter, a quien recuerdo tanto. Por supuesto, también a los de los concejales que están actuando hoy. a nuestra actual presidenta de Roque, a Silvana Cusmilla, a Pedro Vichara, teniendo también un trabajo muy importante en toda esta materia. A la presidenta del consejo, a Maricel, que ha sabido llevar adelante todo lo que está relacionado con lo que hemos puesto en marcha. A Vanessa Cacho, que es una concejal también que tiene un gran compromiso con este tipo de temáticas y que además del compromiso, digamos, siente perfectamente que este es el camino que hay que recorrer para poder encontrar soluciones a un problema tan sensible como el que tenemos. A la concejal Roberta Cacao, en fin, a todos, al resto de los bloques, también por supuesto, a Luciano Ruiz, a la concejal Zulma Romero y al concejal Pedro Sánchez, independientemente de su postura. Todos seguramente contribuyen. Creo que no hay ninguno malintencionado y que todos están buscando una ciudad mejor para todos. Digamos que este fue un paso importante en el marco de más de un tiempo difícil con esto de la pandemia donde la mayor preocupación estaba en este tema, ¿no? Por supuesto. A ver, la pandemia no es el telón de fondo de lo que estamos viviendo, sino que es la realidad de lo que estamos viviendo. La pandemia es el contexto que atraviesa todas las relaciones que las personas establecemos en todos los planos. De hecho, es tan fuerte digamos, la pandemia que hasta ustedes nunca se hubiera imaginado que me iba a hacer un reportaje con un barrijo puesto y a dos metros de distancia para garantizar ese distanciamiento. Todo esto, digamos, que vamos incorporando como hábito era impensado hace apenas un año atrás. La pandemia nos condicionó todo a todos y al municipio ni hablar. Porque imagínense que durante todo este año bueno, yo entré el 10 de diciembre. El primero de enero ya el personal se fue de receso. Todo enero el personal municipal de receso con las excepciones que están previstas digamos, ¿no? Volvieron en febrero 20 días del marzo a partir del 20 de marzo solamente nos quedamos con el 8% contando a mi amiga y a mis funcionarios trabajando en el municipio. Hasta bien entrado el mes de junio ahí volvió una parte. Nunca logramos tener más del 50% trabajando siempre menos 30-40% del personal. los ingresos también cayeron no son los mismos ingresos que había antes con los que hoy tenemos en el municipio. Las demandas son mucho más grandes las demandas sociales la conflictividad social aumentó muchísimo. El problema de lo que significa administrar una organización social que tiene que respetar determinadas pautas para los cuales a veces lo único que tenemos es la capacidad de persuasión y no da más que eso. La verdad la experiencia nuestra es intransferible. Las cosas que nos han tocado vivir y nos siguen tocando vivir son intransferibles. Yo no tengo un minuto que no pueda estar relacionado a esto porque todo el tiempo siempre a cada momento sábado domingo feriado lunes martes mañana tarde noche siempre algo sucede que está relacionado con la pandemia y la limitación que la pandemia en general produce el tiempo que nos quita y que bueno nosotros por supuesto estamos totalmente convencidos que lo que hemos hecho lo hemos hecho con total decisión siempre dijimos desde que comenzó la pandemia que nuestro principal objetivo era que esta ciudad pagara el menor costo posible frente a una situación en la que no hay posibilidad de pagar costo. la inteligencia consiste en pagar el menor costo que se pueda pero el costo paga todo el mundo hasta los países más desarrollados por lo menos en la órbita occidental lo han hecho ha pasado en los países europeos en los Estados Unidos todos los países se han visto realmente afectados por la pandemia nosotros por supuesto que también como intendente yo lo que busqué fue que la comunidad nuestra pagara el menor costo posible logramos durante 5 meses que el virus no entrara a la ciudad logramos atravesar el invierno sin la pandemia yo no sé si esto a veces nosotros lo logramos dimensionar nuestra ciudad en términos comparativos es la ciudad que tiene menos víctimas en relación digamos con otras ciudades de la provincia y también del país Viedama tiene el 5% de la víctima del total de las víctimas que tiene la provincia la población la población de Viedama representa un 13-14% del total de la población de la provincia eso muestra un poco digamos lo que le quiero significar sobre todas las cosas creo que en esto también buscamos proteger el sistema sanitario el hospital de que nos sentimos tan orgullosos la actividad económica si nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos durante los primeros tiempos de la pandemia es probable que el golpe sobre la economía local hubiera sido mucho más alto que muchos negocios no hubieran podido funcionar aquí la actividad económica por supuesto tuvo una parte digamos donde estuvo muy frenada que fueron los primeros tiempos de la cuarentena hasta fines de abril después se comenzaron a protocolizar todas las actividades desde luego que hay sectores de la economía local que sienten los efectos de una crisis no tanto por la pandemia en este caso sino por la cuestión económica la economía está mal entonces esto también repercute sobre muchos sectores que hacen a la economía local y sumado a eso también cambios que han habido en los hábitos de consumo la manera en que se ha consolidado la compra a través de internet de muchos bienes en Viedma es superlativa y eso por supuesto también afecta al comercio local pero bueno como dije al principio nosotros hemos tratado de llevar adelante todo este proceso con muchísima responsabilidad seguramente cometimos mil quinientos de errores lo que no hemos digamos nunca cometido creo son faltas de responsabilidad hemos buscado siempre ser responsables de frente a esta situación que estamos viviendo y lo seguiremos y lo seguiremos haciendo ahora vamos a poner en marcha el programa Verano Cuidado para que nos podamos cuidar justamente en un momento clave como va a ser el verano la vacuna está cerca tenemos que tenemos que ser responsables también en este sentido sabemos que la vacuna está cerca para que cometer por ahí hechos que puedan potenciar los contagios así que bueno apelar digamos al acompañamiento de la comunidad como ha venido sucediendo para que podamos pagar el menor costo posible sobre todo en vidas humanas en términos sociales también en términos económicos creo que detrás de eso estamos y y hemos tratado de ser muy responsables para comprender además lo que la comunidad siente la comunidad hoy tiene mucha incertidumbre sobre los tiempos que van a venir mucha bronca por lo que está viviendo mucha ira también miedo por lo que significa la pandemia y nuestra responsabilidad es poder administrar esos sentimientos de manera tal de que la comunidad en ningún caso sea más afectada de lo que ya está siendo por esto que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo entero así que bueno de eso se trata en definitiva la empatía poder volverse en el lugar del otro Pedro ¿habrá ser reemplazante de Marco Mañanelli? No todavía no no hemos decidido nada tomamos un tiempo creemos que es un un tiempo en donde tenemos que repensar algunas cosas en función de las nuevas realidades que vamos teniendo y esta es una oportunidad que ha surgido por el momento a cargo del área de Mañanelli va a estar Juan Corosito y vamos a ir en los próximos días resolviendo algunas cuestiones que hacen a la organización final de estas áreas como siempre gracias por recibirnos gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes